Hola como están papus espero que bien aquí les traigo un nuevo cap espero que les guste Nota este fin no me pertenece link en la descripción Capítulo 15 La pelea decisiva La tensión estaba en el aire, nadie sabía que decir de todo lo que habían visto hasta el momento ¿Sos hoy hermana de ese monstruo? Dijo Kaede con los ojos palpitando, ella no podía estar tranquila pensando que ese demonio y ella compartían la misma sangre No puedo creer que seamos familia de ese monstruo dijo Kanoko igual de shock que su madre P pero no se preocupen, eso no significa que ustedes sean malas personas, dijo Maija intentando animarlas Pero eso solo hizo que volvieran a estar deprimidas, Otome quien escuchaba La conversación recordó lo que le dijo Kanoko cuando ella acusó a Iroki de ser el culpable de la muerte de su familia N no, no somos buenas personas, creo que eso explica el daño que le hicimos a Iroki, dijo Kanoko desviando la mirada P pero el lado positivo es que Iroki es una maravillosa persona dijo a Iroki intentando animar a las familiares de Iroki Pero en ese momento vieron como la pantalla se encendía de nuevo, al verla estos se pusieron tensos En ese instante recordaron ver a Minoo listo para el combate, no obstante, eso no iba a ser lo que iban a ver al empezar Pantalla, en una de oficina de los restos de la escuela de la hechicería estaba Minoo caminando por los restos de su oficina de profesor Iroki si que destruyó todo exclamó el hechicero más fuerte viendo por una de los ventanales los restos de la escuela Posteriormente pasó a ver su escritorio Me alegra saber que esos viejos no se deshicieron de mis cosas dijo el pelinegro Mirando una foto en donde se mostraba a él junto a sus alumnos de primer año y segundo año Je, es un contraste bastante desafortunado mencionó mirándola Fotografía sabiendo como terminaron las cosas, sacando algo de su escritorio y seguir caminando hasta su silla En donde se sentó por un momento mientras miraba el techo Mirando lo que tenía en manos, un estuche de lentes Al abrirlo vio los lentes oscuros que utilizó en sus años de estudiante Esto al ver el reflejo de la luz en ellos no pudo evitar ver una imagen de él y todos sus amigos de aquella época Posteriormente en una de las lunas vio a Sugumi y en la otra a él En ese instante un recuerdo llegó a su mente En él estaba Minou y Sugumi jugando videojuegos En donde Sugumi terminó venciéndolo Va, este juego es poco realista, yo nunca perdería Exclamó el joven Minou a lo que Sugumi se rió Bueno, si llegara el caso de que perdieras ¿qué harías? Dijo la pelinegra a lo que el chico la miró con algo de sorpresa ¿De qué hablas? Nunca perderé en mi vida, además, si eso llegara a pasar tú te matarías para no dejarme solo ¿verdad? Dijo Minou riendo a lo que Sugumi terminó riendo Logró salvarse sin duda, eran más felices en ese momento dijo Akane Viendo la fotografía en manos de Minou, viéndola ahora, todos estaban cambiados completamente Es así la debe ser cara dijo Shio en sus pensamientos al ver la silla de Minou Pero al ver sus lentes todos recordaron cuando lo vieron enfrentarse a Toji Y ese momento sí que fue muy desastrozo exclamó Sekai recordando la sensación De ver al familiar de Sekai atarvesando el joven No me recuerdes ello, pensé que iba a morir dijo Gia recordando ese nudo en la garganta Cuando vio a Minou tendido en el suelo en un charco de su sangre Pero en ese instante, vieron el recuerdo de Minou cero Al verlo feliz con Sugumi, Gia no pudo evitar sentirse de nuevo mal al ver a la tipa Ella quería decir que le había quitado a Minou, pero sabía perfectamente que fue tanto su decisión de romper su amistad Hasta incluso planearon que si uno moría ambos morirían Gia dijo Sayun algo incomoda por la escena ¿Dejarlo solo? En serio que los jóvenes son dramáticos dijo el jefe de Isato con fastidio por ello Supongo que a un joven usualmente le gusta estar acompañado dijo Isato ante la opinión de su nuevo esposo No sigas intentado convencerme de tener hijo o mujer dijo el tipo fastidiado Pero fue de esa pequeña discusión de pareja Vieron que finalmente Minou iba a ir a luchar Pantalla En una de las salas de un edificio se encontraban todos los hechiceros Pero en un círculo estaban los estudiantes Quienes estaban algo pensativo Buena suerte Interrogación de cierre Dijo con intriga Aruta con los brazos cruzados ¿No estires la pata? Preguntó el pequeño panda con la misma expresión que el pelimorado ¿Qué se le dice a alguien en este tipo de situaciones? Dijo Shouya también en la misma situación Pues es normal El idiota no es muy sentimentalista Dijo Kotonoa con su típica seriedad ¿Y si le hacemos una tarjeta? Exclamó Kirara Pero en ese instante llegó Minou junto al profesor de Kyoto y Utaime Su expresión era tan fría y sería como el hielo El más fuerte estaba reconociendo que esta pelea iba a ser la decisiva para la humanidad En ese instante los estudiantes estaban nerviosos Pero alguien alzó la voz Sensei Tu técnica estorba dijo Iroki sorprendiendo a los presentes Pero Minou entendió en ese instante Ven aquí dijo señalando su espalda lo que Iroki le dio una palmada Cosa que los demás alumnos repitieron Oye Minou Buena suerte exclamó Kusakabe al hechicero Mientras que detrás suya estaban los otros hechiceros Jeje cuenta con ello dijo Minou Dando su típica sonrisa y caminando hacia la parte superior del edificio Dejando atrás a los alumnos Quienes lo despidieron con una sonrisa Pero en ellos una mirada de preocupación apareció Sensei Lucía preocupado Dijo Shouya a lo que ellos asintieron Pantalla Al ver a los alumnos de Jujutsu en un círculo Estos se cuestionaron el que estaban haciendo Pero en ese instante Escucharon lo que estaban hablando Es verdad ¿Cómo apoyarías a alguien que es conocido como el más fuerte? Dijo Saiyun con intriga en su mirada pensando lo mismo Es normal Pocas veces lo vimos perder Mayormente humilla a sus enemigos Exclamó Ryo también con la misma duda Sin embargo En ese instante Minou había llegado junto a los representantes de Kioto Pero al ver el rostro de Minou completamente serio Estos sintieron su piel erizándose Lo vieron enojado Y con un rostro de enloquecido Pero jamás lo vieron completamente serio Sin duda el tipo que siempre reía Jocosamente conocía lo que estaba por suceder Es pre cero ocupante Ver como al tip cero Que no le importa nada Ahora mismo está serio Exclamó Kanoko Con todo lo que vieron Era seguro que esta sería una masacre No obstante Cuando vieron a Iroki tomando la delantera Para darle ánimos al hechicero más fuerte Estos se aliviaron también Verlos con tanta confianza Hacía que ellos sintieran la misma confianza en ellos Esto va en contra Mio Pero, gana maldito idiota Pensó Shio viendo a Minou En todo esto jamás le agradó Pero por todo lo que había ocurrido Sabía perfectamente que si Minou no conseguía la victoria Entonces toda la humanidad estaba condenada a la destrucción ¿Preocupado? Dijeron todos al mismo tiempo en sus pensamientos Si era verdad Minou lucía preocupado Posiblemente por diferentes factores Pero eso ya no tenía importancia Puesto que en este momento vieron a estos en el techo de un edificio Pantalla Sobre la ciudad de Shinjuku Se puede observar diferentes cámaras sobre Varios cuervos mostrando la ciudad En uno de los edificios se encontraba Sukuna sentado junto a Lucas Mientras que en la otra se encontraba Minou, Utaime El director de Kyoto e Ijichi Presente atención televidentes En este momento se va a desarrollar la mayor pelea del siglo Exclamó la voz de Meime Y por los transmisores En ese instante en diferentes lugares del mundo estaban viendo Algunos mirando las grandes pantallas en Ciudades Otros en sus casas Otros escuchando lo que narraba la mujer en la radio En ese instante el mundo Varias personas empezaron a rezar Utaime dijo Minou viendo el páramo Momento en la que la hechicero empezó a realizar su ritual en forma de baile Al ritmo de la música que tocaba el director de Kyoto Mientras que detrás del hombre más fuerte estaba Ijichi Haciendo una barrera De todas las personas él me eligió a mí El hombre más fuerte del mundo confía en mí Y yo no voy a defraudarlo Responderé a su confianza aunque me muera Pensó Ijichi realizando la barrera más poderosa Que pudo haber hecho en toda su vida Sacando una sonrisa del pelinegro de ojos azules Kyokou, Enkou, Karasu Toshomyo Yori Noazama empezó a recitar Minou haciendo una pose de brazos En donde finalmente alzó los brazos hacia el frente Pero en aquel momento la pantalla se apagó Pantalla Pantalla Al momento que vieron a Shinjuku todos tragaron saliva Otra de las más grandes ciudades de Tokio Iba a ser destruida a esos tipos Si que les gusta hacer este tipo de cosas en lugares prominentes Exclamó el entrenador de Akane mirando la pantalla Pero en aquel momento vieron las cámaras en los cuervos Esa tipa si que lo hizo exclamó Nao Al ver como es que la pelea estaba siendo transmitida en vivo Un momento no se supone que las cámaras convencionales no pueden Grabar a las maldiciones Dijo Makoto al recordar que los representantes de Estados Unidos Tuvieron que usar lentes para ver la grabación Mei Mei huidlizó los vidrios especiales como lunas de las cámaras Que le permitiera grabar todo Lo cual aumentó el costo de la transmisión para los televisores y las cadenas de radio Dijo la calaca con cansancia al recordar la avaricia de la peli blanca Esa tipa además de ser atractiva sabe de negocios Dijo el antiguo jefe de Norrito Si lo pensaba bien esa hechicera era mejor partido que su actual esposa La cual al escucharlo esta sintió asco y algo de enojo Porque la señorita Utaime está bailando Dijo Kaede al ver a la sacerdotisa realizando una danza Ese es su ritual En un rango que ella plantea puede amplificar cualquier ritual Solo si sigue los pasos correctamente Ella amplificó el ritual de Minoue y Hichi Usualmente es al 120% Pero al hacerlo perfectamente Eleva el nivel al 200% Exclamó el observador para que finalmente vieran la barrera que creó y Hichi Es la primera vez que me siento intimidado por ese tipo Pensó Kaito al verlo Al ser el capitán de fútbol Siempre vio a los tipos de biluchos y en kengles con superioridad Pero en este momento alguien que cumplía con dichas características Estaba realizando la Barrera más poderosa para evitar el daño a toda la ciudad ¿Esos son los cánticos? Pensó Rei al recordar que los hechiceros utilizan Cánticos para invocar sus rituales Pero ahora los hechiceros pueden hacerlo sin necesidad de ello Al momento que Minoue iba a lanzar su ataque Todos sintieron nervios Pero la pantalla se apagó ¿Eh? ¿Qué pasó? Dijo Maija sorprendida por ello No obstante La pantalla volvió a prenderse Pero esta vez mostrando una Al ver a Minoue confiado Estos se sintieron un poco más aliviados Pero rápidamente se sorprendieron al ver Que su cuna podía golpear a Minoue E intercambiar golpes Ese maldito Está usando lo mismo que utilizaron Esas maldiciones para tocar a Minoue En Shibuya Exclamó Sae Yun al ver que el infinito de Minoue No iba a ser de ayuda en este duelo Espera un momento Están peleando en Shihuk No maldita sea Mis otras empresas están allí Gritó el ex jefe de Noririto Al darse cuenta que no solo en Shibuya Sino que también en este lugar Iban a llevarlo a la quiebra Si crees que ellos pagarán una indemnización No lo creas viejo El gobierno los tiene protegidos Dijo la calavera prendida en lamas mirándolo Con burla Dejando de lado ello Estos siguieron viendo Cómo es que continuaba la pelea Con cada golpe que conectaban estos contra el otro Fácilmente destruían la estructura de los edificios Cortó un edificio por la mitad Dijo Makoto Por sorpresa del tamaño del corte Pero aún así Vieron cómo estos dos luchaban en el edificio En donde su cuna abrumaba a Minoue Quien antes del impacto Creó un azul para destruir el edificio Me gustaría decir que esos es increíble Pero esos dos tipos están incluso fuera de la palabra Inhumano Dijo Gia con algo de sudor Viendo la destrucción que estos causaban Bueno Sinceramente se parece mucho a su padre Dijo Maija un tanto dolida Al saber que el hechicero más fuerte Iba a pelear en serio contra el cuerpo Van a extender sus dominios Exclamó Makoto feliz al ver aquello Si Minoue vencía en ellos Iba a ser el vencedor Esto es extraño No es como el choque que hizo Shouya Cuando luchó contra esos dos en senda Y dijo a Kane Al darse cuenta que la única barrera Que se cerraba era la de Minoue Su cuna No tiene un barrera Dijo Kaede Al recordar cuál era el problema Que tuvieron Yuki y Choso Cuando lucharon contra Kenjikau Fue porque no tenía una barrera Espero Si no tiene una barrera ¿Qué sucederá? Dijo Maija Preocupada por el desenlace De esa batalla Y no se equivocó Todos vieron cómo es que la barrera de Minoue Había sido destruida por completo N no puede ser posible Dijo Gia viendo al pelinegro Recibir un corte en la yugular No solo eso fue lo que vieron Porque en ese instante Su cuna repartió la misma cantidad de cortes Que usó contra Mahoraga Pero esta vez centrados en un solo hombre Todos los presenes estaban así Y no solo ellos Puesto que en la pantalla Demostró la reacción del mundo entero Al ver dicha escena Algunos estaban en shock Otros estaban evitando mirar la masacre Mientras que otros solo seguía orando A cualquier deidad para que termine la batalla Tiene que ser una maldita broma Dijo Shio apretando con fuerza su asiento Si Minoue moría en ese instante Todo estaba perdido Maldición Minoue debe curarse rápido Dijo Saeyun Pero alguien la interrumpió Debido a la extensión de dominio Su energía maldita está limitada por el momento Por lo que curarse ahora no es una opción Dijo la calavera con seriedad Viendo la pelea Panta tentó escapar del rango de su cuna Pero este rápidamente lo interceptó Motivo por el que el hechicero más fuerte Utilizó el dominio simple para evitar los cortes de su cuna Mientras este se curaba Esa es la técnica que usa esa chica de cabello azul Dijo Sekai Al recordar que eso también lo utilizó Todowiyuki Para enfrentarse a las expansiones de dominio de Maito y Kenhaku Que bien Logró recuperarse su spirogia con alivio Pero en ese instante el dominio simple se destruyó Lo que causó que su cuna volviera a cortar a Minoue De vuelta maldición Ese tip cero si que no lo deja descansar Dijo Makoto mordiéndose La uña con sudor al notar como Minoue volvía a utilizar el dominio simple Pero en ese instante Todos quedaron sorprendidos Puesto que Minoue Gojo Había dejado de curarse ¿Cu qué? Exclamó Maija al notar que Minoue No paraba de recibir los cortes de su cuna Pero ni siquiera se tomó la molestia de curarse ¿Y acaso ya se quedó sin energía maldita? Dijo Akane al ver como su cuna le acestaba un golpe en el estómago a Minoue Pero, en ese instante Minoue se aferró con las piernas a su cuna al mero estilo Koala Confundiendo a todos los presentes Pero en ese instante Minoue utilizó su ritual inverso rojo Para dañar a su cuna y dañar a su relicario ¿Qué pasó? No entendí nada Dijo Otome al ver como Minoue ahora se curaba Pero alguien explicó Verás, Minoue en ningún momento dejó de curarse Sino que en esta ocasión el desquiciado curó su técnica inversa Dijo la calaca Explicando lo que ocurrió a los presentes Quienes solo asintieron y sonrieron Pero la cuestión de la expansión de su cuna Sin duda iba a ser un problema para el desarrollo Que Minocero y su cuna expandían sus dominios Estos vieron con atención lo que iba a suceder Está durando más tiempo Su barrera dijo Ryo Dándose cuenta de ese detalle Eso de debe a que Minoue modificó la composición de su dominio Causando que el exterior sea más resistente Pero, estaba explicando el extraño ser a los presentes Pero estos al ver que su cuna atacaba a Minocero Se preguntaron del por qué no utilizó su golpe Seguro lo volvió a hacer Exclamó Akane sorprendida por cómo es Que su cuna seguía teniendo la delantera Ese tipo de dominio sin duda es peligros Si alguien como Tengen no pudo contra el de Kenhaku Entonces dudo mucho que ese tipo Minoue Logre crear algo en contra de ese tipo Dijo Rei Mordiendo su uña y cerrando los ojos Resignándose al destino de la humanidad Pero en ese momento vieron que el pelinegro Volvió a extender su dominio Está loco Si no funcionó dos veces ¿Cómo funcionará ahora? Dijo esta vez el entrenador de Akane molesto Por cómo es que Minoue se desarrollaba en la pelea Sin embargo El tipo de ojos azules mostró todo lo contrario ¿Cómo lo hizo tan pequeño? Dijo Kaede sin entender lo que hizo el hechicero Pero cuando observaron que esta volvió a colapsar Se sorprendieron y sonrieron al ver Que su cuna estaba dañado Y su relicario estaba destruido Wow No sé qué hizo pero lo logró Dijo Makoto feliz por el resultado de la pelea Presten atención Porque en este momento Por el rompimiento de la barrera Tanto Minoue como su cuna No pueden usar ninguna de sus técnicas Dijo la calaca Por lo que decidieron seguir viendo el combate Esto es extraño Dijo Maija Mirando el combate Llamando la atención de Otome ¿Pasa algo? Preguntó la peligrosa Su cuna no está usando ninguna de las habilidades de Kenta Ni siquiera a Mahoraga Dijo Maija Preocupada A lo que muchos se dieron de ello Si su cuna tenía una carta de triunfo tan buena ¿Por qué no usarla? Con el ciervo y el toro Podría usar la misma estrategia Que con Yoruzu en su dominio Más aún También se dieron que no estaba usando el fuego Que utilizó el Shibuya Finalmente después de un pequeño Intercambio de ataques entre ambos Vieron como es que la rueda de Mahoraga giraba Inmediatamente causando una Hemorragia nasal En Minocero usó a Mahoraga Dijo Kaede Recordando la sensación que tuvo Cuando su cuna luchó contra esa bestia En ese momento Todos sintieron la extraña sensación De que Minocero en este combate Podría llegar a perder Pantalla En ese instante Todos vieron como volvieron a expandir sus dominios Maldición Su cuna replicó lo que hizo Minou Dijo Shio molesto Por como el rey de las maldiciones Se adaptaba al combate Pero en ese momento Vieron como Minou Lograba dañar a su cuna Dentro de la barrera Gracias a la minimización del dominio Lo que efectivamente había causado Que el tipo Tuviera la ventaja en el combate Causando otro daño severo a su cuna Fue más rápido Dijo Kaede Feliz por ello Pero en eso la pantalla Mostró un mensaje Debido a la curación Su cuna se retrasó por 0 01 Segundos En ese instante Todos tuvieron el mismo presentimiento No solo ellos Sino que también todo el mundo Minou será el vencedor La cuestión ahora Es que dañe de verdad A su cuna De modo que ya no use su dominio Dijo rey Mirando la pantalla Pero recordó que incluso a Tengen Le tomó tiempo Desmantelar el dominio De Kenhaku Pero fuera de ese momento Observaron lo que lucía Como una victoria Luego de un choque de dominios Pero en esta ocasión No solo vieron el choque Sino que el santuario De su cuna Había sido destruido Causando que Minou finalmente Utilizara el efecto seguro De su ritual Afectando el cerebro De su cuna De modo que finalmente Podría matarlo Genial Ahora definitivamente Podrá ganar Exclamó No puede adaptarse No puede adaptarse En 0-0-1 Según 2 Dijo Maija Recordando que Mahora Para adaptarse A la técnica De su cuna Tuvo que rodar Casi 3 veces Golpe crítico A su cuna Todos sintieron Esa presión Era similar A cuando Kazuki Utilizaba su técnica Para apuntar El punto débil Pero es la vez Solo eran goles A toda potencia No puedo creer La facilidad Con la que El maestro De Hiroki Está haciendo Que su cuna Sea arrastrado Por toda la ciudad Dijo Kanoko Viendo al hechicero Más fuerte Usando azul Para comprimir A su cuna El cual se salvó De dicho agarre Aunque lo que más Preocupaba A todos los presentes Era que su cuna Estaba usando La rueda de Mahoraga Cosa que alguien Conectó los puntos Usará a Mahoraga Para adaptarse Al infinito De Minou 0 Dijo Akane Al darse cuenta De ello Entendiendo A lo que se refería El estribillo Su cuna Iba a atravesar A Minou Y tener la ventaja Ante lo hecho Todos empezaron A dudar Si bien en ese instante Minou Luce como tener la ventaja Probablemente su cuna Solo se está dejando Golpear Para adaptarse ¿Soy yo O fueron varios de él? Dijo Gia A su amiga La cual asintió Ella vio lo mismo Bueno Eso se debe A que Minou Se movió tan rápido Que creo Imágenes ilusorias Pero su cuna Pudo predecir su ataque Dijo la calavera Mientras veía el combate Aunque nadie lo viera Este estaba tan blando También le parecía Impactante esto Pese a que ya conocía El resultado ¿Eh? ¿A qué se refiere Con que ser fuerte No lo entienden? Dijo Makoto Sin entender dicha parte Esa misma duda Todos la tenían Pero al momento De ello Recordaron la pregunta ¿Eres el más fuerte ¿Eres el más fuerte Porque eres Minou Gojo? ¿O eres Minou Gojo Por ser el más fuerte? En ese momento No lo entendieron Pero recordaron Lo que dijo Shoko Cuando Minou Iba a volver Te sentías solo Pero ahora están Todos estos aquí Esperando tu regreso Pero antes de conectar Los puntos Escucharon la voz De Minou animada Recordando lo que Le dijo a su cuna Cuando peleó Contra él Por primera vez Centrados en el combate Decidieron segmento En el que Minou Habló con su cuna Vieron como es que La rueda de Mahoraga Giraba ¿Eh? ¿Ya se adaptó? Preguntó Maija Con terror Al pensar que Todo estaba acabado Pero en ese momento Escucharon lo que dijo Mei Mei Por las cámaras Vaya Su cuna acaba De utilizar la rueda De Mahoraga Con solo tres giros Más será capaz De atravesar La barrera corporal Del más fuerte De esta época Deberán cambiar Sus apuestas Dijo la voz De Mei Mei Cosa que ellos Entendieron Pero aún así Estaban preocupados Entonces Ellos significaba Que estaban En una situación Bastante comprometedora Pero en ese momento Vieron como es Que Minou reía Joc Cerozamente Se está divirtiendo Dijo Gia Al ver la sonrisa De par en par Del pelinegro Más parece Que se está burlando Exclamó Shio Cero Al ver el rostro De Minou Pero en ese instante Vieron como Minou Pasó a atacar Utilizando azul Contra su cuna No sabía Que podía invocar Más de un azul Al mismo tiempo Dijo Sae Yun sorprendida Por la hazaña Realizada Por el hechicero Pero en su intento De dañar a su cuna Su rueda Había girado de nuevo Pero cuando vieron Que su cuna Intentaba huir Minou lo interceptó Y fácilmente Destruyó parte De su torso Con azul Sin embargo Ya había realizado Su tercer giro Solo uno más Si ya se adaptara Gritó Gia Con sus nervios Hasta la punta Pero en aquel momento Vieron como El hechicero más fuerte Utilizaba rojo Para dañar a su cuna Por detrás Es algo similar A lo que hizo Liam Señaló Rey Al recordar Que el hechicero Del rayo Dañó el torso Del hechicero Inmortal En ese momento Luego de recibir El rojo Su cuna Había sido golpeado Por un destello negro A toda potencial Por Minou Causando que finalmente La rueda de Mahoraga Cayera al suelo Ahaz Menos mal Logró vencer Dijo Sae Yun Sonriendo aliviada Por pensar que la tensión Terminó finalmente Sin embargo La pantalla Continuó con malas noticias Había invocado a Mahoraga Cosa que nadie esperaba Al final terminó Cortando parte Del hombro de Minou Cosa que a todos Los aterró más Por lo que dijo Mei Mei Por el televisor Mahoraga El tesoro del clan Zenin Finalmente ha aparecido Para matar Al último miembro Del clan rojo Ahora mismo Es capaz De atravesar Su barrera Será este El fin del hechicero Más fuerte De esta época Maldita sea Ella solo hace Propaganda De esta pelea ¿No ve que estamos A punto de morir? Exclamó con enojo Río al ver que ahora El chaman más fuerte Estaban contra las cuerdas Ahora mismo Este estaba escapando De Mahoraga El cual fácilmente Podía dañarlo E intercambiar Golpes con él El lado positivo Es que su cuna Ahora está invalido Pero No sé cuánto tiempo Seguirá así Dijo rey Finalmente rompiendo La parte superior De su uña Que había mordido En todo el combate Esos son Cánticos Señaló Makoto Al recordar Que eso hizo Con anterioridad Para disparar El púrpura Está haciendo Los cánticos Para reestablecer Su energía Disminuida Respondió La calaca A lo que Estos entendieron Pero aún así Su cuna Logró evitarlo Y posteriormente Vieron que Este se unió A la pelea Utilizando el agua Del shikigami Elefante Como supernova De choso Parece que no es Capaz de utilizar Dos rituales Al vez Señaló el aventurero Notando ese detalle Puesto que al momento En el que Mahoraga Se adaptó Bien Pudo utilizar Desmantelar Pero parece que Hay un límite Así es Hay un límite Mejor dicho No es posible Usar dos rituales Al mismo tiempo Si no se combina A un dominio externo Señaló la calavera Para que en ese instante Vieran como su cuna Invocaba a una combinación De shikigamis No puede ser Ahora es pa En notable desventaja Dijo Akane Viendo como ahora Es que Nino Tenía problemas Para reaccionar A los ataques De los tres Motivo por el que La pantalla Mostró otra escena Pantalla Tengo que ir Dijo Shouya Tomando su katana Y empezando a caminar Pero una presión En el aire Hizo que este Se detuviera Oye Sabes que yo soy El siguiente Dijo Yam Mirando con enojo Y expulsado Algunos rayos En su cuerpo Calma Okotsu El sensei nos pidió Quedarnos aquí Hasta que esté tan débil Que cualquiera de nosotros Dos pueda derrotarlo Señaló Aruta A Shouya Quien tenía el rostro serio Respondiendo que ahora Esta situación Ameritaba su ayuda Creo que no lo entiendes Si vas limitarás A mi no Además que aún Tienen oportunidad De ganar Ya tenemos un plan Será mejor Seguir dicho plan Dijo Kusakabe A lo que Shouya Suspiró Y fue a sentarse Con pesar Pantalla Al escuchar la discusión Entre los hechiceros Estos notaron que Obviamente Tenían la misma Sensación Bien Si Shouya va Entonces será más justo Dijo Akane Pero en ese instante Sintieron una presión Esa era el aura Eléctrica de Lian Solo expulsando Su aura Es capaz de hacernos Tamblar Dijo reía Un incrédulo De que el niño Que fue su compañero Por dos años Ahora esté intentando Intimidar a uno De los hechiceros Más fuertes De la nueva época Si que es terco Si no va Entonces todo Estará perdido Dijo el aventurero Con molestia Al ver que Lian Tenía deseos De pelear Contra su cuna Esperen Entonces ya están Por ejecutar El plan Contra ese maldito Cuestionó Kaede con algo De alegría Que ese tipo Iba a morir Pero aún no sabían Quién o qué Lo iba a causar Con todas sus técnicas Sin embargo Solo una persona Entre todas Vio algo Que no todos notaron Norito ¿No está con ellos? Se preguntó mentalmente Y sato al ver Que su ex Norido No estaba con ellos Pero eso fue opacado Por la continuación De la cancenía Problemas Para reaccionar A los ataques De Ajito Y Mahoraga Todos tenían El corazón Palpitando a mil Pero parece que Ahora si no tenía Problema En poder seguirle El ritmo A los dos Shikigamis Que atacaban En sincronía Utilizó otro Destello negro Dijo Kaede Al ver Que este Lo usaba Contra Ajito Pero rápidamente Se había curado Maldición Debe tener La habilidad De ese ciervo Dijo Kanoko Al recordar Cuando el rey Lo utilizó Contra Yorozu No obstante Escucharon Como es que Sukuna Hablaba De lo decepcionado Que estaba De Mahoraga Que intenta Decir con es Pero Saiyun Fue cortada Puesto que En ese instante Mahoraga Había cortado El brazo De Minoro Imitando Uno de los cortes De Sukuna Ante la situación Todos solo Se limitaron A observar Como Minoro Ahora estaba En una situación Desfavorable No fue hasta Que Ajito Intentó Atacarlo Que todos Volvieron a tener La misma Sensación Que tuvieron Al inicio El único Que sale Sobrando Eres tú Fue lo que Escucharon Y observaron Como el Pelinegro Utilizaba Su ritual Azul Para destruir Ajito En pocas Palabras Ahora Minoro Tenía un plan Y la ventaja En esta pelea Era un futuro Púlpra A su máxima Potencia Soy yo Minoro Luce eufórico Dijo Shio Al recordar La mirada Que tuvo El Pelinegro Cuando sobrevivió Ante Toji Eso se debe A que después De utilizar Dos destellos Negros La potencia De Minoro Ha aumentado Señaló la calaca A lo que Todos siguieron Observando Esta vez Iba a ser El FN De la batalla De los más fuerte En toda la batalla Era la primera vez Que escucharon Al rey De las maldiciones Completamente Desesperado Ante tal caso Estos observaron Como es Que Minoro Ahora luchaba A la par Contra su Kunai Mahoraza Utilizó Otro destello Negro Dijo Makoto Con sorpresa Viendo como el hechicero Utilizaba otra vez El mismo ataque Para dañar A su kuna Y Mahoraga Y posiblemente Amplificar Más su ritual Esta recitando Otro cántico Dijo a She El Ver Que invocaba rojo Algunos creyeron Que lo lanzaría Contra Mahoraga Y su kuna Pero el hechicero Lo lanzó Hacia arriba Allí revelando Que el azul Que acabó Con Ajito Nunca desapareció Al contrario Seguía activo Esta por usar Púrpura Dijo She O con una sonrisa Finalmente Ese maldito En sus palabras Iba a de ganar Esta batalla Lanzando el rojo Hacia el azul Para que finalmente Choquen En ese momento Vieron como Mahoraga Se lavaba hacia el azul Al cual ya se había adaptado Pero gracias a ello No pudo llegar Tan rápido Al resistir La atracción gravitacional Lo que Le permitió a Mino Llegar y darle Algunos golpes Bien Mahoraga ya no es problema Señaló a She Con felicidad Pero en ese instante Observaron con No es que el rey De las maldiciones Llegaba y atacaba Al rojo Para destruirlo Sin embargo Escucharon otro cántico Es el de azul Dijo Akane Al recordar lo que Utiliz contra Mahoraga Y su cuna Pero esto terminó Causando que el ataque De su cuna No acertara En ese instante Todos sabían Lo que venía Pero la pantalla Mostró una conversación En verdad Lo lamento Kusakabe-san Porque si hubiera Intervenido Solo hubiera sido Un estorbo Esas fueron Las palabras De Shouya Puesto que en ese Momento Mino Había liberado El púrpura Al cien por ciento Contra su cuna Y Mahoraga Destruyendo todo Alrededor Devastando otro Sector de Shinjuku Los presen Que ellos observaron Fue a Mino De pie Observando a alguien Ese alguien Era un desgastado Y completamente herido Su cuna En ese momento Escucharon lo que Narró Meimei Escuchen todo el mundo Su cuna Acaba de ser derrotado Por el hechicero Más fuerte De nuestra época Después de una dura Pelea entre el hombre Más fuerte Contra el rey De las maldiciones Poseyendo del cuerpo De su alumno Kenta Fusiguro Mino Ogojo Ha ganado Al momento Que escucharon esto Mientras escuchan El estrevillo Solo podían ver A las personas De todo el mundo Celebrando y festejando Porque el mal Había terminado Mientras que otros Solo se lamentaban Porque sus empresas En el distrito Habían sido destruidas Finalmente Pu pueden traer A Kenta de vuelta Dijo Maija Llorando de felicidad Su hijo Iba a volver A Fue mucha tensión Señaló Sae Un suspirando De alivio Por el desenlace Del combate Por un momento Creí que iba a perder Dijo Kaede Limpiando sudor De su frente Eso no es todo Si matan a Kenhaku Entonces todo terminó Lo que significa Que finalmente Podremos reencontrarnos Con Iroki Dijo Kanoko Con una sonrisa Y feliz De saber que podría Arreglar las cosas Con su herman Algunos ya estaban listos Para ver el combate De Kenhaku Contra otro hechicero Pero al final La pantalla Se volvió a encender Mostrando a Iroh Mi Sensei Si no fuera por él Me habrían ejecutado Y... Le debo una por ahora Solo por ahora Y no solo yo Siendo honesta No sé mucho sobre él Pero puedo decir que... Es un idiota Él es un tonto Salmón Ah, él es frívolo También individualista ¿Es necesario que lo diga? Él... Es el más fuerte Pantalla ¿Eh? ¿Un recuerdo? Pensaron todos Al mismo tiempo Puesto que vieron A todos los alumnos De Jujutsu Antes de que la tragedia De Shibuya ocurriera Sin duda Es una bendición Poder volver a veros Dijo Otome Con algo de tristeza En su voz Al ver a Megumi Y a Kazuki Ella seguía Si entiéndose Como la culpable De todo Jeje Parece que todos Tienen un concepto Malo de él Dijo Gia Con algo de nerviosismo Pero en ese instante Se mostró El mensaje Del más fuerte Claro Pero ¿Esto qué tiene que ver Con la pelea Que ha acabado De suceder? Dijo esta Shiro Con discordia Pero en ese instante La pantalla Cambió a un aeropuerto En donde se vio A Sugumi Hablando con Mino Pantalla Y qué tal fue la pelea Bueno Tuvo sus riesgos Gueto Ojalá hubieras estado ahí Para verlo Por el más fuerte He sido enfrentado Al menos aquí No estoy solo Mas sabe un poco raro Porque siento Que no lo dio todo Majoraga La escena La cual Sin duda Era dolorosa Pantalla Hola ¿Cómo estás? Dijo Sugumi Saludando a su mejor amigo El cual estaba molesto Mirando hacia otro lado Maldita sea Le había dicho a Kenta Que cuando mueras Estarías solo Así que solo dime Que esto es una ilusión Dijo Mino Con fastidio Pero da igual Dijo la pelinegra A lo que Mino Bufó con molestia Tal vez Si hubieras estado allí Apoyándome Habría ganado Dijo el pelinegro A lo que la pelinegra Preguntó Si hablaba en serio Sinceramente no lo sé Solo siento Que pude haberle Demostrado al más fuerte Que entendía perfectamente Esa soledad Dijo Mino Apretando su puño Pero este fue golpeado En la cabeza Por un pelicastaño ¿Eres un militar o qué? Es forma de pensar No es propia de ti Joven Gojo Dijo Kazuki A uno de los alumnos En su época de profesor Nota Aquí dice que Kazuki Fuera un profesor Puesto que la edad de Megumi No concordaba con la historia Lo siento ¿De qué hablas sensei? Cuestionó Mino Con un rostro de enojo Al pelicastaño Quien rió Pero este empezó A despeinarlo Pero Gojo Sani Usted Kazuki Sensei Están dentro El margen y error Señaló a Ibara Aluno que murió En una misión Por eso le dije a Sugumi Que era mejor Dejárselo todo A este idiota Dijo Quitándose la mano De Mino De su cabeza Pero al final de cuentas Usted también murió Con arrepentimientos Dijo a Ibara Sacando una vena Del pelicastaño Exacto Nunca le dijiste a Megumi Que es tu hija Y vienes y me criticas Dijo Mino Con burla A lo que Kazuki Solo buzó Solo me alegró De que ahora esté Mucho mejor Dijo Kazuki Con una sonrisa Viendo en su mano Un anillo de compromiso Pero este terminó Retirándolo Y yo iba director Y no dijo Que ningún hechicero Moría sin Arrepentimientos Preguntó en forma de grito El pelinegro más fuerte A Yaga En ese momento Todos estuvieron sonriendo Pantalla Nadie entendió la escena ¿Por qué hablaban de su cuna? ¿Por qué personas Que habían muerto Estaban allí? ¿Ga ganado? Pero si ganó Venció a su cuna Dijo Makoto Con temor Por lo que estaban viendo De nuevo Esa soledad Pero ¿Qué es esa soledad? Dijo Kaede Sin entenderlo En sus pensamientos ¿Todo dónde están? Dijo Otome Al ver a Kazuki De nuevo No entendía Que sucedía ¿Era esto una ilusión? ¿Era el limbo? ¿De ser así ¿Por qué estaría Minou En ese lugar? Muchas dudas Entraban en la mente De los llegados Pero solo cuando Vieron a todos Los conocidos De Minou En la pantalla Fue que finalmente Se apagó Mostrando el verdadero Resultado de la pelea N No No es posible Dijo Gia Con los ojos en blanco Lo que estaba viendo Era irreal No No es verdad Minou No puede perder Si pierde Todo estaremos Ah Maldita sea Dijo Shio Alborotándose su cabello Esto significaba Que todos iban a morir Por favor Dios Que esto no sea así Dijo Maija Rezando a cualquier deidad Que exista Si alguno la escuchaba Solo quería Que esto no termine así No quería Que su hijo Nunca vuelva No 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 Esto es una Maldita mentira Dijo Saiyun Molesta y con lágrimas En sus ojos Para ella Esto no era verdad Pero en ese momento Vieron a todo el mundo Mirando la pantalla Todos tenían la misma expresión Que ellos Nadie podía creerlo Las cosas habían cambiado Pero en aquel momento Vieron de nuevo El cuartel de los hechiceros Pantalla Usé la adaptación De Mahoraga Para adaptar Su propio ritual Dijo Mei Mei Con los ojos Bien abiertos Pero en ese momento Varios de los presentes Empezaron a dispersarse Mientras que algunos Seguían en shock Por lo que había pasado Uno de ellos Era Iroki Quien notablemente Tenía un rostro destrozado Recordando algo Que le dijo su maestro En la pasada noche De borrachera Pero Aún así Has hecho grandes cosas Por los que quieres Y por los demás Tu familia Te hizo un gran daño Y es normal Que tengas dudas En este momento De lo que sientas Pero no puedes escapar De ello Tu nunca escapas De nada Apretando los puños Con fuerza Terminó sacando sangre No obsante No era momento De lamentos Puesto que alguien Había caído En el campo de batalla Y se dirigía Hacia su cuna A toda velocidad Espero que no me aburras Mocoso el dios del trueno Pantalla Lo que escucharon Fue a la presentadora Mei Mei Hablando de lo que había ocurrido Ese maldito Utilizó a Mahoraga Para mejorar su ritual Dijo con enojo Y apretando los dientes Gia Ella estaba enojo Lo que más amaba En el mundo Había muerto Iboki Expresó Kaede Al ver como su hijo Había vuelto a perder A una persona apreciada Para él Ella al igual que él Había apretado los puños Con fuerza No podía seguir viendo A su hijo Sufriendo Pero antes de que Alguien dijera algo Todos vieron con sorpresa Como es que alguien Envuelto en rayo Había llegado al campo De batalla Liam Irá a pelea Señaló rey con sorpresa Viendo como es que Antiguo compañero Lucía eufórico Por pelear Contra el hechicero Más fuerte de todos Los tiempos El asesino de Mino Ogojo Ruyo Menzukuna Esto era una guerra Y no había momento Para que las personas Tuvieran lamentos O lloraran por aquellos Que habían fallecido Puesto que en este momento La humanidad Estaba colgando De un